Día de folga, día de folga, día de folga, día de folga. Cada día es un bico de obra, una carga de trabajos nos hace falta renovar. Mañana en mi arruela, sol en la janela, el señor es el jeitoso de traigo y el barbequín. El galo descansa, risa hacia la crianza, hoy en la huabirra ya todo dice que sí. Un casal en guerra, tu segundo andar, fez las pachas, está la hora a enamorar. Cada día es un bico de obra, una carga de trabajos nos hace falta renovar. Baterías, las razones de sobra, para celebrarmos hoy con un fado que se empolga. Día de folga, mañana en mi arruela, sol en la janela, el señor es el jeitoso de traigo y el barbequín. La guarda disfruta, la fiscal no multa, pasa y el turista, paz por no atrapalhar. Dona Laura, hoy va a leer el jornal. La cocina está el esposo del avental. Cada día es un bico de obra, una carga de trabajos nos hace falta renovar. Baterías, las razones de sobra, para celebrarmos hoy con un fado que se empolga. Es un bico de obra, una carga de trabajos nos hace falta renovar. Cada día es un bico de obra, una carga de trabajos nos hace falta renovar. Cada día es un bico de obra, una carga de trabajos nos hace falta renovar. Cada día es un bico de obra, una carga de trabajos nos hace falta renovar. Para celebrarmos hoy con un fado que se empolga. Nuestra día es un bico de obra, no día es un bico de obra, no día es un fado que se empolga. Oh, ha, 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 ha